de un histórico. Exjugador de los Dianos Rojos, Jorge Rodríguez Esquivel falleció este jueves a los 56 años de edad. Exjugador de Toluca y Santos Laguna en la Liga MX y exseleccionado nacional, Jorge Rodríguez Esquivel lamentablemente falleció la mañana de este jueves a los 56 años de edad, dejando un legado en una corta pero memorable trayectoria deportiva dentro del fútbol nacional. Originario de Toluca, Estado de México, Jorge Rodríguez nació el 18 de abril de 1968. Su formación como futbolista se dio en el Deportivo Toluca Fútbol Club, al que siempre consideró su casa y con el que debutó en 1988. De personalidad noble fuera de las canchas, aguerrido y entregado en el terreno de juego, se desempeñó como delantero y lateral derecho. Con los Dianos Rojos conquistó una Copa México y su nivel lo llevó a la convocatoria para la Copa Oro 1993, en la que México se hizo con el título. Permaneció con el tricolor para la justa de Estados Unidos 1994, donde fue titular ante Irlanda, Italia y Bulgaria. Jorge Rodríguez vivió un temprano retiro del fútbol debido a que fue diagnosticado con el síndrome de Fisher Evans. Con todo, Rodríguez Esquivel se ganó un sitio privilegiado en la historia del fútbol nacional, del Deportivo Toluca e incluso del Club Santos Laguna, que también defendió, pero sobre todo dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados que tuvieron oportunidad de verlo jugar y en el corazón de amigos y familiares. Por otro lado, va por Fede. A la determinación de los Diablos por trascender en la League of 2024, se suma el deseo de brindar a su compañero Federico Pereira los resultados tras su desafortunada lesión, aseguró el arquero Tiago Volpi. Tras referir que el juego ante Houston Dinamos en la fase de 32 de la League of 2024 es de alto grado de dificultad, el arquero de los Diablos Rojos, Tiago Volpi, dijo que la determinación de trascender en esta justa por ellos mismos, el equipo, la institución y la afición se suma el deseo de brindar a Federico Pereira los resultados, luego de que el central uruguayo sufrió una desafortunada lesión en el juego ante Kansas City. Más allá del jugador, lo que nos da una tristeza muy grande es la persona. Una lesión nunca es bienvenida, por supuesto que nos duele la salida de Fede. Es un tipo que hace que el vestuario sea más feliz, con la mentalidad positiva y después, por supuesto que nos afecta en el juego porque es un grandísimo jugador, pero no tengo dudas que el jugador que entre lo va a suplir de la mejor manera posible. Queremos tratar de hacerlo por Fede también, dijo Volpi. El cancerbero dijo que el buen paso del equipo ha generado un ambiente muy positivo en el plantel, pero también son conscientes de que la exigencia crece en cada ronda, y ante Houston Dinamo, el partido tendrá sus complicaciones y exigirá de los Diablos gran disciplina táctica, técnica y concentración. El nivel de confianza es alto, por lo que venimos haciendo no solo en League's Cup sino en Liga también, pero una confianza hasta cierto punto no puede sobrepasar. Siempre es importante tener confianza, pero también saber que mañana es un rival difícil. Desde que terminó el partido contra Kansas, el míster ya empezaba a jugar con todo el equipo técnico. Todas las instrucciones, los vídeos de los partidos y creo que va a ser el partido más difícil que vamos a tener hasta el momento. Es un equipo extremadamente organizado, compacto y esperamos un partido muy complicado, explicó. Respecto al trabajo que se ha venido desarrollando a partir de esta campaña bajo el mando de Rui Tavares, Tiago Volpi se dijo satisfecho y subrayó que los resultados seguirán viéndose a nivel individual y colectivo. Contento, feliz de estar trabajando con él. Ya había escuchado mucho de su nombre, tuve amigos que trabajaron con él en Brasil y siempre me hablaron bien de él. Ahora me está tocando trabajar con él y me he sentido muy bien. Hemos tenido una conexión muy fuerte, eso ayuda mucho entre portero y entrenador de portero y contento, creo que vamos por buen camino. Esto recién empieza, hay cosas grandes por delante y esperamos que junto al equipo, en esta parte individual, se puede hacer un conjunto muy fuerte y podemos tener éxito todos, manifestó. Finalmente, se exigen gran nivel. Renato Paiva aseguró que el duelo ante Houston Dinamos era el más difícil que han enfrentado los Diablos en la Leeds Cup 2024, pero esperan sellar su pase a octavos de final. El partido contra Houston Dinamos era el más exigente que han enfrentado los Diablos en lo que va de su participación en la Leeds Cup 2024, pero esperan mostrar el nivel y la concentración necesarios para sellar su pase a los octavos de final de la competencia, aseguró el director técnico Renato Paiva. En atención a medios de comunicación previo al delante Houston, el portugués dijo, es una linda ciudad y con mucho calor, espero que sea la ciudad que marque nuestra calificación a los octavos de final. Respecto al rival, detalló, el análisis que hemos hecho del rival nos obliga a sacar una conclusión muy clara, que tenemos que estar a un nivel muy alto para ganar este partido. En teoría, podrá ser el partido más difícil que vamos a tener hasta ahora. Es un equipo muy organizado que tiene mucha calidad colectiva y mucha calidad individual. Hablamos de jugadores con mucha experiencia como Artur, como Herrera, como Ponce, son jugadores con trayectoria importante y más que eso con muchísima calidad. En estas condiciones aseguró que solo un Toluca de muy alto nivel, muy concentrado defensivamente, igual a sí mismo cuando ataca, puede ganar este partido, porque nos esperan 90 y más minutos muy difíciles, aún más con el tema del calor, que no es una excusa pero quien está aquí lo siente. Es difícil respirar, hay que adaptarnos rápido a eso. Finalmente, sobre el estado de Federico Pereira, quien salió lesionado en el juego entre Kansas City, señaló que se continúan haciendo estudios, por lo que no hay un diagnóstico preciso aún. Una de las noticias más inesperadas que recibió Cruz Azul en la semana previa al inicio de la apertura 2024 fue el pedido de Carlos Sancedo de salir del club. Después del fallecimiento de su hermana en un asalto armado, el saguero central tomó la decisión de dejar México. Si bien se buscaron varias soluciones para liberar su pase, las dos partes terminaron llegando a un acuerdo para rescindir el vínculo que los unía. Lo cierto es que el titán finalmente no dejó la Liga MX y terminó firmando un contrato con Juárez, el equipo en el que se encontraba antes de llegar a la noria. A pesar de que esto llamó bastante la atención de los aficionados, la verdad es que Salcedo está viviendo en Estados Unidos y solamente viaja para entrenar y disputar los partidos del campeonato. Bravo será el único conjunto que le permitía esta posibilidad debido a que es algo común allí. En la previa a la reanudación de la apertura 2024, en Juárez lo presentaron oficialmente como refuerzo del club y Salcedo no pudo evitar hablar de Cruz Azul. Estoy consciente de la situación, me quedaban dos años y medio de contrato, pero al final también quiero agradecer a Víctor, Iván y a toda la gente de la máquina por haberse portado de maravilla conmigo. Muchas veces como jugador tienes planes diferentes, pero la vida siempre te lo cambia. Detesto el victimismo, soy creyente de lo que puedes hacer para cambiar el aquí y el ahora. Entonces hoy tengo que agradecerle a la gente de Cruz Azul por todo lo que hizo, de la manera en la que se portaron conmigo. No hay vuelta atrás, lo tendré para contarle a mis hijos el día de mañana, sentenció la hora defensa de Juárez. El medio del campo ofensivo fue una de las zonas en las que Cruz Azul hizo mayor énfasis en el mercado de paces de la apertura 2024. Los cementeros barajaron un abanico amplio de nombres en donde destacó el de Jesús Angulo, el Canelo, por quien se hizo un acercamiento pero las altas pretensiones del Toluca lastraron cualquier intento de negociación. El mismo Canelo Angulo ahora está en el ojo del huracán por romper un jarrón de un hotel en los Estados Unidos. Durante una de las concentraciones de Los Diablos en la Lixgob, el mediocampista y otros compañeros destrozaron una pieza de artesanía valiosa en uno de los hoteles en donde se alojaba el conjunto del Nemesio X. Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, Toluca ha estado en contacto con el personal indicado del hotel para hacer frente al hecho y cubrir los gastos. Fue uno de los mensajes que publicaron Los Diablos por sus redes sociales. Sabemos que este tipo de indisciplinas no pueden ser permitidas dentro del equipo, por lo que se tomarán cartas en el asunto para evitar que se repitan en el futuro, señaló el club. Angulo y Ronaldo Beltrán fueron los artificios del hecho, a quienes el club va a monestar según lo leído en uno de los comunicados publicados. A pesar de que ha venido acortando los plazos de recuperación a ritmo de récord, el toro Fernández aún está lejos de vestirse de corto con cruz azul. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Ponce de León, director del diario Récord, quien explicó en el programa Los Informantes el tiempo en el que volvería el delantero uruguayo. El toro todavía no está listo. La directiva está previendo que esta lesión se trate como ahora se tratan las lesiones de ligamentos, es decir, ya no son seis meses. Hoy la medicina deportiva marca ocho meses como una recuperación ideal de ligamentos. Eso es lo que están proyectando con el toro, apuntó de León. No obstante, también se dio a conocer la durísima rutina a la que se está sometiendo el futbolista Charrua para estar cuanto antes bajo las órdenes de Martín Anselmi. En un reporte para ESPN, León Lecanda desgrano el entrenamiento diario del toro Fernández en las instalaciones de la Noria y los tiempos que manejan desde el club. Ha sido una larga recuperación. Me contaban que hace hasta siete horas de trabajo entre la fisioterapia, el gimnasio y cancha. Todavía no está haciendo fútbol con sus compañeros, pero la readaptación futbolística puede darse entre la segunda y tercera semana de septiembre. El regreso a las canchas entre la segunda y la tercera semana de octubre, remarcó. El arco de cruz azul siempre estuvo bien resguardado por grandes porteros, tal y como lo hace ahora Kevin Mier. Pero antes de su llegada, Guillermo Allison era uno de los jugadores que más prometía de la cantera cementera, aunque nunca logró consolidarse en el primer equipo. El hoy guardameta de Querétaro, próximo rival del Celeste en la Liga MX, debutó en 2013 con la máquina bajo las órdenes de Guillermo Vázquez. Desde su debut se convirtió en el héroe de aquel encuentro ante Toluca en donde atajó prácticamente todo. Con el paso del tiempo se posicionó como el segundo arquero del equipo. Si bien tuvo oportunidades de defender el arco cementero debido a diversas circunstancias y con muchos estrategas al mando, sus actuaciones se volvieron irregulares, llegando al punto de que los aficionados lo abucheaban. Esto hizo que no se afirme como el titular en ningún momento, hasta que se dio su salida. Fue así entonces que en 2020 Allison salió cedido al Cancún, que en ese entonces era dirigido por Cristian Chaco Jiménez, con quien compartió vestidor en Cruz Azul. En el equipo caribeño el portero se convirtió en titular tal y como anhelaba, jugando un total de 29 partidos hasta el torneo Guardianes 2021, aunque terminó quedando en libertad. La vida del futbolista puede dar un giro de 180 grados en el momento más inesperado como el de cualquier persona, aunque la realidad es que con fama y fortuna los privilegios no son los mismos para un atleta de alto rendimiento, como en su momento lo fue Diego Martínez, bien recordado por la afición de las Chivas de Guadalajara en el título del 2006. Diego Martínez brilló con luz propia desde el inicio de su carrera, pero justamente fue con el rebaño sagrado donde vivió sus mejores momentos como futbolista al sobresalir en la Liga MX y también en la Copa Libertadores, dejando su nombre escrito con letras de oro, sobre todo porque lo hizo en el estadio Morumbi de Brasil, cuando le marcó un gol al Sao Paulo para acabar con un invicto de 19 años. Fue en la justa internacional cuando el defensor de Chivas apareció para marcar el tanto de la victoria en la fase de grupos de la competencia, dejando claro que el momento de los tapatíos estaba llegando a un punto donde podían ganarle a cualquiera y el propio Diego Martínez así recordó aquella noche. Es un recuerdo muy alegre para mí, significó bastante en mi carrera. Al día de hoy ese partido dejó marcada la afición al equipo. Sabíamos antes de ir que sería un partido complicado por lo que es ese equipo, el país, su estadio y su ficción y por esa razón que tenían tan larga, tan importante y ganar en Brasil también era importante para el club, para nosotros y afortunadamente se hizo un partido perfecto en todos los sentidos. Teníamos jugadores muy importantes en ese entonces. Fue parte de lo que comentó Martínez en el 2020 en una entrevista para la afición. Chicharito Hernández volvió a ser duramente criticado por los aficionados de las Chivas de Guadalajara, esto después de que se filtrara lo que hace en su proceso de rehabilitación tras una lesión que le impidió jugar la League Stop 2024. El delantero tapatío asistió y promocionó un retiro exclusivo con una marca de tabacos en la Riviera Maya, algo que hizo estallar en las redes sociales a los chivermanos. El estelar canterano del rebaño sagrado participó en el evento organizado por el coach de vida Diego Dreyfus, con el que ha trabajado en los últimos años y con quien lleva una estrecha relación personal, además de amistades cercanas como el actor Sebastián Rulli y su pareja Angélica Boyer. Todo esto durante el parón del torneo Apertura 2024 de la Liga MX que padecieron los rojiblancos, mientras se definían los semifinalistas de la League Stop 2024. El delantero del Guadalajara compartió una historia en su cuenta personal de Instagram e hizo estallar a los aficionados. Chicharito apareció en un video de la tabacalera Humo de Dios para promocionar el retiro emocional que lidera su coach en la exclusiva zona de Tulum, lo que generó molestia entre los seguidores de su club y de la Liga MX. La publicación describió que este fue el evento 6 de Humo de Dios y el video representa solo una ínfima parte de lo que vivimos cada vez que nos encontramos. Varios chivermanos reaccionaron con críticas a Chicharito, quien se perdió la League Stop 2024 por lesión y cuestionaron su participación en el referido retiro, esto durante su proceso de recuperación para regresar a las canchas en el Apertura 2024. El fútbol está lleno de giros irónicos y la reciente eliminación del Club América en la League Stop 2024 es un claro ejemplo de ello. Durante la tanda de penales contra el Colorado Rapids, el portero americanista Luis Malagón se convirtió en protagonista, pero no de la manera que esperaba. Después de un deslucido empate sin goles entre América y Colorado Rapids, todo se definió en la tanda de penales, escenario que le costó a Chicharito sus dos derrotas en la temprana eliminación. Luego de que el guardameta de Colorado Rapids se hiciera cargo de un penal, Malagón aceptó el desafío. El portero americanista ejecutó el noveno disparo de su equipo, el cual resultaba crucial, pues no había margen de error. Malagón falló de manera notoria a tal punto de que ni le acertó al arco y selló la eliminación de las águilas en la League Stop, un certamen que sin dudas no le sienta bien a los clubes mexicanos. Este episodio de Malagón y el América sirve para recordar las recientes críticas a Raúl Rangel, portero de Chivas que fue duramente cuestionado por los aficionados a Zulcremas luego de su debut como titular en la selección mexicana. Las Chivas de Guadalajara se preparan de cara al duelo de este sábado por la jornada 5 de la Liga MX. El rebaño sagrado visitará a Tigres luego de su temprana eliminación en la League Stop. El delantero Armando González podría ser el titular en el ataque rojiblanco para enfrentar a los felinos. El hormiga es la gran aparición desde la cantera en lo que va del semestre. Sus dos goles ante Tijuana y Juárez le valieron que muchos aficionados lo piden como titular en el 11 legislativo.